Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Ya vamos a prepararnos para la Santa Misa que vamos a comenzar. En pocos minutitos vamos anotando las intenciones para esta Santa Misa. Vamos a ofrecerlo también por todas las personas que en el día de hoy están cumpliendo años de vida. Vamos preparando también el corazón para que también podamos tener esa presencia de Jesús a la cual nos invita a vivir cada día. También vamos anotando las intenciones por los seres queridos que han fallecido. Vamos pidiéndole al Señor que nos acompañe, que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos dé su gracia, que nos dé su paz. Vamos también a pedirle al Señor que nos prepare para el tiempo del Adviento que ya se viene. Este día sábado ya comenzaríamos y nos vamos a pedir también al Señor por todas las personas que están necesitadas de nuestra oración. Por aquellos que se sienten bajoneados, que están solos, que están cansados. Por aquellos que se sienten casi hasta inútiles, para que el Señor los ilumine, los fortalezca, los llene de su paz, de su misericordia. También no se olviden de anotar las intenciones por todas las personas que están en terapia, que están enfermos. Aquellos que hoy están capaz que en una situación compleja o difícil. También vamos a pedirle al Señor por todas las personas que se han distanciado, que se sienten cansadas. Vamos a pedirle también al Señor por los que están en cárcel, por aquellos que están solos, por aquellos que se sienten amargados de la vida, por aquellos que no le encuentran un sentido a su vida, por aquellos que están en un estado de depresión, aquellos que se sienten también desilusionados. Vamos también a pedirle al Señor por aquellos que sienten que le tapan los problemas, que no pueden superar situaciones, conflictos, dificultades. Vamos anotando también todas las intenciones para esta Santa Misa, a la cual ya vamos a empezar en pocos minutitos. Ya son las 11 de la mañana. Le vamos a pedir al Señor que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos llene de su paz y de su misericordia. Vamos a pedirle al Señor por todos aquellos que se sienten cansados, pero también por sobre todo cansados de su enfermedad. Aquellos que tienen que convivir con una enfermedad durante mucho tiempo, por aquellos que están llevando una enfermedad de hace muchos años, ya sea de tus piernas, ya sea del problema del corazón, ya sea por tema de diabetes, o cuantas enfermedades que habitan en tantas personas, para que el Señor nos ilumine en este momento con su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con el Señor. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que quisiste fundar sobre cosas, sobre todas las cosas en tu Hijo amado, haz que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura del profeta Daniel. En aquellos días, dijo Daniel a Nabucodonosor, tu rey, viste una visión, una imagen majestuosa, una imagen gigantesca y de un brillo extraordinario. Su aspecto era terrible. Tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Mientras estabas mirando, una piedra se desprendió sin intervención humana. Chocó con los pies de hierro y barro de la estatua y la hizo pedazos. Del golpe se hicieron pedazos el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro, triturados como tamo de una era en verano, que el viento lo arrebata y desaparece sin dejar rastro. Y la piedra que había deshecho la estatua, creció hasta hacerse una montaña enorme que ocupaba toda la tierra. Este era el sueño. Ahora explicaremos al rey su sentimiento. Tú, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha entregado el reino y el poder, y el dominio y la gloria, a quien ha dado poder sobre los hombres dondequiera que vivan, sobre las bestias el campo y las aves el cielo, para que reinen sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Te sucederá un reino de plata, menos poderoso. Después un tercer reino de bronce, que dominará todo el orden. Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro, como el hierro destroza y machaca todo. Así destrozará y triturará a todos. Los pies y los dedos que viste de hierro, mezclado con barro de alfarero, representan un reino dividido, aunque conservará algo de vigor de hierro. Porque viste hierro mezclado con arcilla. Los dedos de los pies de hierro y barro son un reino y a la vez poderoso y débil. Como viste, el hierro mezclado con la arcilla, así se mezclarán los linajes, pero no llegarán a fundirse. Lo mismo que no se puede alear el hierro con el barro. Durante ese reinado, el Dios del cielo suscitará a un reino que nunca será destruido. Ni un dominio pasará a otro, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos. Y él durará por siempre. La piedra que viste desprendida del monte sin intervención humana y que destrozó el hierro, el bronce y el barro, la plata y el oro, es el destino que el Dios Todopoderoso comunica a tu majestad. El sueño tiene sentido, la interpretación es cierta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Cielos, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Agua del espacio, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ejércitos del Señor, bendecida el Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. No queda la piedra sobre piedra. Aleluya, el Dios de la vida viene con su poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de piedra y los exvotos. Jesús les dijo, esto que contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos les preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto va a pasar? Y él contestó, cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usando mi nombre, diciendo, yo soy, o bien, el momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerra y de revolución, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados todos nuestros pecados. Sentados. Queridos amigos, hoy estamos contemplando este reino de Cristo, que todavía lo seguimos contemplando porque el domingo fue el día de Jesucristo, rey del universo. Y vamos a entrar en tres características que me parecen muy buenas que lo podamos ir analizando. En primer lugar, el templo. Lo que hoy contemplamos como el buro de los lamentos. La caída de ese templo tan importante para la comunidad. Porque era la casa de Dios, o denominada así, como la casa de Dios. Pero qué interesante es el análisis que Jesús nos presenta. Ustedes contemplan. Hay veces que nosotros nos quedamos con el medio y no con el fin. Y acuérdate que la palabra religión significa religar con Dios. Es religarme con el Señor, con el Señor de mi vida, de mi historia, con el tiempo y con el momento. Por eso, nosotros no caemos en un aspecto solamente contemplativo, sino que es una contemplación en la acción. Es decir que yo, ese encuentro íntimo con Cristo, es el que me lleva también a contemplar todo lo demás. Pero no puede ser al revés. Es cuando muchas veces caemos en una situación en donde caigo en una contemplación de los medios y no en el fin. Cuando me convierto en un fundamentalismo o en un fundamentalista cristiano, pero no contemplo el amor de Cristo en mi vida. Cuidado con eso. Cuidado cuando me quedo con el medio y no con el fin. Cuando me quedo contemplando el foco y no la luz que transmite ese foco. Cuando me quedo contemplando a la persona y no el mensaje que la persona me transmite. Cuando me quedo contemplando el mensajero y no el mensaje. Por eso hoy, qué importante que puedas descubrir esto. Que puedas descubrir que hay un Dios vivo y presente en tu vida. Y que hayas personas que te han llevado a contemplar a Cristo. Pero no caigas en la tentación de querer quedarte a contemplar en esas cosas materiales o finitas. Cuando estás invitado a contemplar a lo infinito. ¿Por qué? Porque todo tiene su límite. Hasta incluso el mismo templo construido por siglos tuvo sus límites. Y ese gran templo hoy es convertido en el muro de los lamentos. ¿Por qué? Porque cuando vos contemplas otra cosa que no es Dios. Y cuando te quedas contemplando cosas que te llevan a Dios, pero no al mismo Dios. Después eso termina convirtiéndose en un lamento de tu vida. ¿Por qué? Porque te quedaste con el medio y no con el fin. Todos pasamos. El templo pasa. El padre X pasa. El padre Luis pasa. Pero Dios es el que queda. Ahí es donde vos tenés que afianzar tu fe. Es ahí donde vos tenés que relacionarte más con él. Pero ahí viene un segundo punto. Y el segundo punto es este Jesús que nos anuncia y que nos dice, miren muchachos, van a venir momentos difíciles, tentaciones, revoluciones. Pero miren, no crean cuando vengan y le digan, yo soy este, yo soy el otro. Yo soy. Por eso es cuán importante la formación en tu vida cristiana. Por eso siempre te invitamos con misioneros digitales y con tantas otras personas a que formes tu fe. Tenés un montón de cosas. El año que viene se van a cumplir 30 años del catecismo de la iglesia católica. Formate. No descuides tu momento de formación. No descuides tu momento de intelectualidad a tu vida religiosa, a tu vida cristiana. Porque es verdad que también van a aparecer personas que te van a hacer creer cosas que no son de Dios. Qué importante es alimentar tu fe, pero qué importante es también formarte. No descuides la formación. Y ojo, no te estoy diciendo que intelectualices tu religión. Lo que te estoy pidiendo es que a esa pasión que le estás poniendo a tu religiosidad, le alimentes desde la intelectualidad. La fe y la razón son dos elementos y dos herramientas esenciales de la vida cristiana. Que no son opuestas, sino que se complementan. Por eso, cuán importante es que sigas formándote. Cuán importante es que sigas alimentando tu fe, pero también tu formación intelectual. Porque si no, cuando te encuentres con una persona que te quiera dar tembladera en tu religión, al toque vas a caer. Y lo lindo es que hay expresión y explicación a todas las preguntas e interrogantes que se hacen hombres y mujeres. Y hay algo que tenemos como característica. Venimos caminando más de dos mil años. Ya venimos más de dos mil veinte años caminando juntos. ¿Vos crees que no hay respuesta a tantas preguntas? Por supuesto que sí. Más de dos mil veinte años que mucha gente se viene preguntando por el catolicismo. Y se hacía preguntas sobre el mismo Cristo. ¿Vos crees que no hubo explicación? Por supuesto que sí. Y las explicaciones son tan presentes como hace más de dos siglos. Y las preguntas también están presentes hace más de dos siglos. A seguir adelante y a seguir alimentando la vocación cristiana. Y por último, el Señor nos dice que Él siempre está con nosotros, hasta el fin del mundo. Por eso, en estos días vamos a escuchar en todos los evangelios, todo lo que son signos de la segunda venida de Cristo. Y qué mejor que encontrarnos con Jesús. Porque los primeros cristianos también nos enseñaron esto. El amor a la segunda venida de Cristo. Cristo en algún momento va a venir. Y por eso tenemos que estar preparando el corazón. Pero no con una actitud de miedo y de pandemia. No, con una actitud de esperanza. Porque sabemos tener descansados. Le vamos a pedir a Jesús que nos siga alimentando el corazón y que nos llene de Él. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, a nos partícipe, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y puríficame de todos mis pecados. Orden, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios todopoderoso, te ofrecemos la víctima de redención de los hombres, pidiéndote humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los bienes de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y santos te cantamos, diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el mal y de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, recuerda a tu hijo, pensamos en los que han fallecido. Aquel llamaste de este mundo a tu presencia, concedeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú, queridos y reinas, por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. En nuestros hogares, nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados, a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, pero espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. alma de Cristo santificame, cuerpo de Cristo sano, sangre de Cristo embriada, agua del costado de Cristo lava, pasión de Cristo conforta. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiendo. En la hora de mi muerte llamo, y mándame ir a ti, para que con tus santos te hará, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Después de recibir el alimento de inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes lograríamos de obedecer los mandamientos de Cristo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos una Ave María, nuestra Madre del Cielo, pidiendo por las personas que más lo necesiten. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos celebrado a Jesús, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios te bendiga, y hasta el cielo no paramos. Salve, oh reina, dulce Madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor, a ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz, y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!